¡Ay, sí! Porque los argentinos debemos volver a recuperar la capacidad de soñar. Por eso, soñá, 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 cabalo. Y hablando de soñar, ¿qué tema escuchamos, Marce? ¡Un tema de Silvio Montanari! ¡Sueño! ¡Un tema de Silvio Montanari! Me trata de sacar, pero no puede, y ahora prueba con alcohol. Me rasgan y me vuelvo algo mayor. Me rasgo a la cabeza de alcohol.